La deserción en todos los niveles educativos es una problemática que continúa vigente y en lugares como Cancún una de las principales razones por la que los alumnos de educación superior abandonan sus estudios es por la migración aunado a la falta de recursos económicos, señaló la rectora de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, Lourdes Morales. Lamentablemente los temas de la deserción es un tema universal y hablo de toda la educación en todos los niveles. En la educación superior no puedo decir que no sucede, hay diferentes problemáticas, en el caso de aquí de Cancún pues hay mucha rotación, hay gente que viene, está un tiempo y se regresa, hay gente que pierde el empleo o simplemente tiene problemas familiares, en fin. En ese sentido señala que si bien la deserción se mantiene actualmente en un 9%, han logrado disminuirlo pues antes se alcanzaba hasta un 14%. Hemos disminuido la deserción, eso sí es cierto, por los diferentes tipos de apoyos que hemos podido implementar y eso ha permitido que el alumno logre pues terminar, estamos hablando de un 9% cuando antes era el 14, el 15%, entonces sí hacemos un gran esfuerzo para ayudarlos a terminar porque entendemos que esto es una oportunidad que tienen para superarse, para ayudar a su familia, entonces sí hacemos gran trabajo por ahí. Cabe señalar que aunque algunas universidades, principalmente públicas en el estado, han manifestado un descenso en las solicitudes de ingreso, en el caso de esta casa de estudios la rectora afirmó que no ha sido su caso. Con imágenes de Ricardo Vallejo, Luis Mas, Notivision.